El té es una bebida ampliamente consumida en todo el mundo y se ha asociado con numerosos beneficios para la salud. Está hecho de las hojas de la planta Camellia sinensis y se clasifica en diferentes variedades según el proceso de producción y la oxidación de sus hojas. En este espacio Doctor en Casa vamos a hablar sobre las propiedades y beneficios del té. Y hoy en Doctor en Casa estoy junto a Solange Tregear, ella es sommelier de té Basilur en Chile. Muchísimas gracias por estar hoy día junto a nosotros Solange para un tema tan interesante. Muchas gracias por la invitación, yo feliz de estar acá con ustedes compartiendo lo que más me gusta que es esta infusión milenaria del té. Oye y además estamos en tiempo que a la gente por el frío le encanta tomar té así que con mayor razón. Partir diciendo si tú nos puedes explicar un poquito de dónde viene el té, no es cierto, y cómo se dan las distintas variedades de té como para entender un poquito el aspecto general. Bueno en un súper resumen porque esta planta tiene una historia de más de mil años, es descubierta en China y bueno después a través de distintos viajes llega a Ceylan, a la India, que es donde nos llega a nosotros el té de Ceylan, que es el té negro que más se consume acá en Chile y en Latinoamérica. El té proviene todo de una misma planta que es la Camellia sinensis, tanto el té verde, el té negro, el té amarillo, el té azul, el matcha, todos provienen de la misma planta y lo que los diferencia básicamente es el tipo de proceso que tienen en fábrica, que es el proceso de fermentación o de oxidación. Correcto. Y desde ese proceso nacen las distintas variedades, ¿no es cierto? Claro, por ejemplo el té blanco tiene menos proceso de oxidación, es cosechado y al cabo de unas horas ya es envasado y el té negro, que sería como el otro lado de la línea de tiempo, es un té 100% oxidado. Correcto. Si pudiéramos hablar de los principales beneficios del té en todo esto que ha hecho de tú, ¿cuáles serían ellos? Los beneficios que tiene el té son múltiples, pero uno de los que más destaco son los antioxidantes, que ayuda a proteger los radicales libres, ¿cierto? El daño celular y el empecimiento prematuro. También nos ayuda con la salud cardiovascular, su consumo regular en el tiempo obviamente, porque yo me tomo una tacita de té va a ser un milagro. Nos ayuda también a los ataques cardíacos y a los accidentes cerebrovasculares. El té también nos da energía y también nos da relajación. O sea, nos da como una relajación activa. Al contener cafeína, que en este caso se le llama teína, y también al contener L-teamina, que es un antioxidante de un aminoácido que nos ayuda a la concentración, a relajarnos. Entonces nos da un shock de energía, ¿cierto? Que dura un poco más de tiempo que en el caso del café en nuestro cuerpo y nos ayuda a estar concentrados y relajados. Otro de los beneficios que más destaco yo también es que nos ayuda a la pérdida de grasas en nuestro cuerpo, gracias a que tiene una catequina, un antioxidante que se llama epigalato catequina galato, EGSG. Este lo pueden encontrar, por ejemplo, a... Largo el nombre, te digo. No, gigante. Horrible, horrible decirlo. Pero se puede llamar EGSG, que lo encuentras, por ejemplo, cuando compras, no sé, pastillas o algunas cosas, complementos para bajar de peso. Ahí la vas a encontrar como concentrado de té verde. En el té verde además se encuentra esta catequina que nos ayuda a quemar las grasas, obviamente, como complemento, haciendo ejercicio, ¿cierto? Alimentándonos bien. Siempre es un complemento. El té es antiinflamatorio, entonces nos ayuda también al tema de los calambres. Los deportistas lo toman siempre una tacita antes y una tacita después. Hacer ejercicio ayuda muchísimo con el tema de los calambres y, bueno, el té también siempre nos ayuda a relajarnos, ayuda a quebrar el hielo, ¿cierto? Y también nos acompaña día a día, sobre todo con toda la variedad de té que tenemos. A propósito de variedades de té, ¿cómo podemos conocer más de esto? Yo sé que hay mucha información, pero información que sea seria, donde podemos encontrar información para la gente que está interesada hoy día en saber más del té verde, del té, no sé, blanco. ¿Dónde podemos encontrar más información? Bueno, lo podemos encontrar, nosotros tenemos un blog en nuestra página web www.basilur.cl y yo tengo un podcast que se llama El Mundo del Té, que lo pueden encontrar en Spotify, en YouTube y, bueno, yo también siempre estoy entregando tips de distintos tipos de té en la cuenta de Instagram. Espérate, entonces te puedo escuchar y me va a interesar, en un podcast estás en Spotify y se llama El Mundo del Té. Sí, así clarito, El Mundo del Té y también está en YouTube. Ah, qué entretenido. Entonces, para las personas que están viendo el programa, que les interesa este mundo que es muy entretenido, muy rico además, aparte de ser entretenido, para que puedan visitar este podcast, pueden escuchar los podcasts de Solange y también visitar directamente la página que ya apareció ahí en pantalla para que la puedan ver. Es rico en tu experiencia como sommelier, creo que, me imagino que catar distintos sabores, distintos aromas. ¿Qué podemos encontrar? Ahora nos vamos a meter en el tema mindfulness, ¿no? De empezar, porque esto sirve para eso, absolutamente, el poder, ¿no es cierto?, oler el té, gustar el té. En tazas, obviamente, de vidrio, para que puedas ver los colores y vas a ver colores muy distintos entre verdes, blancos, amarillos, otros que son más rojizos, otros que son más negros, oscuros, terrosos. Es como El Mundo del Vino, por ejemplo. Es así lo que uno se puede encontrar con los té. Y bueno, después probarlo, yo siempre estaba acostumbrada a tomar té negro, como el que consumimos acá en Chile, que es más amargo, ¿cierto?, es más, como que te deja seca la boca, es como más terroso, ¿cierto?, pero los té blancos o los té verdes son más minerales, también son más herbales, tienen más sabores como a plantas, más umami, que es ese sabor que han mencionado últimamente, que es como similar a las algas, lo encuentran en el sushi, lo encuentran en los salmones, pero ¿cómo me va a tomar una infusión con sabor a pescado?, ¿no? Pero no, es todo el mundo, es mucho más delicado, los pesques son té blancos, los té verdes, yo siento que tienen un abanico mucho más grande que los té negros, porque estamos más acostumbrados a eso, y quizás también todo tiene que ver con el tema de la preparación, porque a mucha gente no le gusta el té verde, porque lo encuentran amargo, ¿cierto?, pero el té verde es un secreto que tú tienes que infusionarlo no más de dos o tres minutos, y luego retirar una bolsita o retirar las hojas para que no liberen otro tipo de sabores que son más amargos. Correcto. Imagino que en esta cata el té está prohibido ponerle edulcorante, el té tiene que ser tal cual, ¿no es cierto?, como se sirve, digamos. Sí, 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 prohibido, prohibido, prohibido. Yo siempre veo en las cafeterías que la gente consume o compran té de buena calidad, ¿cierto?, y lo primero que hacen es poner azúcar. Entonces, es como yo siempre les digo, es como un buen vino, que tú le pongas Coca-Cola o le pongas hielo, entonces, obviamente en gustos no hay nada escrito, pero dénse la posibilidad de tomar, que si van a comprar un buen té de calidad, ahí van a encontrar que algunos té son hasta dulces, que no necesitan nada más de todos los blends. Hay blends que son, por ejemplo, con flor de salgura, flor de cerezo, hay otros que son con frutillas, hay otros blends que son con rosas, y obviamente que tú le pones otro edulcorante o azúcar va a perder todo su sabor. Todo su sabor. Y respecto del olor, ¿yo puedo sentir un olor distinto entre un té y otro? Sí, por supuesto. Como te digo, hay que son mucho más fuertes, hay otros que son más delicados, sobre todo los blends que vienen con rosas, con frutas, con aceite. Son más aromáticos. Son mucho más aromáticos. Ideal, bueno, preparar el té como corresponde con las temperaturas adecuadas, ¿cierto?, infusionar con el tiempo correspondiente y luego tú puedes tomar el aroma, ¿cierto?, y vas a tomarlo y vas a encontrar otro sabor diferente. La verdad que es todo un montón. Interesantísimo tema, el mundo del té, lo saludable, el té junto a Solange, hoy día en Doctor en Casa. Y vamos a dejar acá también, vamos a repetir, el www.tbasilur.cl www.tbasilur.cl para que usted ahí se informe más. Recuerde que está en Spotify la Solange, así que la puede ir a escuchar ahí en el mundo del té. Y en redes sociales entiendo que es arroba basilurtea.chile. ¿Sí? Sí. Ahí estamos nosotros, cualquier pregunta, ahí estamos nosotros respondiendo. Qué entretenido, muchísimas gracias Solange por habernos acompañado hoy día en Doctor en Casa, la dejamos de invitar para un próximo programa sin lugar a dudas. Muchas gracias. Es importante tener en cuenta los beneficios del té y estos pueden variar según el tipo y la cantidad consumida. Además, los efectos pueden ser más pronunciados cuando se consume como parte de un estilo de vida saludable que incluye una dieta equilibrada y actividad física regular. Para más consejos sobre salud y calidad de vida, síganos en nuestras redes sociales Doctor en Casa. Hacemos una pausa y volvemos con más programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!